Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Genshin Impact chicos, hoy estamos con el nuevo evento Prueba de vuelos, así que vamos a ver de qué trata ese evento chicos, está aquí en este apartado Ya acaba de salir tan nuevecito, vamos a ganar muchos premios como protogemas, mora, libros Y más libros para mejorar talentos de nuestros personajes, así que sean bienvenidos Y vamos a ver cómo realizar este evento de la mejor manera, así que vamos a ello Hola chicos y bienvenidos a mi primer desafío de vuelo crack, aquí la idea es tirarse suavecito Descender un poco para coger eso, si podemos, si no pues más adelante la podemos coger para llenar nuestras Digamos nuestro impulso para elevarnos un poco, ya que vamos a ocupar elevarnos un poco en esta curva que viene aquí La idea es coger todo esto verde aquí de esta siguiente manera, un poco bajito, luego elevarse todo lo que puedas aquí Y coger esta moneda, perfecto, aquí nos dejamos caer un poco, vamos por aquí, por acá, aquí nos dejamos caer otro poquito Y entramos aquí, cogemos todo esto, vamos, vamos, que vamos bien, vamos bien Tenemos que coger impulso, aquí elevarnos, elevarte, vale, perfecto Ok, aquí nos vamos caer un poquito Perfecto, elevate, elevate crack, vamos, vamos, vamos Y llegamos, voilà Chicos, hemos completado nuestro primer desafío, cuánto es, cuánto, qué tiempo Ok, 5 de 5, 35.700 puntos Ese es mi récord, mi primer récord Así que vamos a estar haciendo más récord Vamos a continuar con el vídeo a ver cuál es mi nuevo récord, si puedo superar este Y déjame en los comentarios cuál ha sido el tuyo Ahora vamos a salir un momento, a ver qué pasa chicos A ver si yo me salgo No, voy a continuar a desafiar de nuevo A ver qué pasa amigos Ok, aquí estamos desafiando de nuevo Vamos a ver cómo nos va en este segundo desafío Vamos un poco alto Ok, aquí estamos bien Corremos curva Ah, me salta Ok, vamos bien, vamos bien Aunque toque el piso, muy bien Siento que voy bien Sí, sí, muy bien Vamos, nos vamos a caer aquí un poco Aquí nos impulsamos Vamos a caer un poco para poder coger la moneda Perfecto Muy bien Perfecto, tenemos que ir Vale Vale, vamos bien petreceros Listo chicos Nuestro segundo desafío ¿Cuánto hice? 2.10 ¿Hemos superado? Sí señor Hemos superado el récord Puntos 35.600 Entonces chicos ¿Cuál es la idea aquí? La idea es pues hacerlo en la brevedad posible Para ver luego Qué premio nos dan Vamos a ver aquí en eventos Donde podemos reclamar los premios en estos desafíos Entonces chicos Una vez tú hayas completado X tiempo Pues te vienes aquí a detalle de emisión Y a ver qué te has podido ganar Como pueden ver aquí está todas las puntuaciones De lo que te puedes ganar Y reparamos chicos Que yo tengo estas insignias ya ganadas Estas de oro que son 30.000 puntos No puedo ver más Me he ganado de momento Esto Entonces ¿Cuántas veces podemos reclamar? Pues aquí vamos a darle recoger A ver qué pasa Y miremos Por ejemplo Me gané 3 libritos Recogido Y esta acá me gané estos 2 Recogido Aquí Vale Aquí nos vamos para esta 60 protogemas Muy bien chicos Nos hemos ganado 60 protogemas Valió Carac Ok Muchas protogemas Entonces Las demás se abren A X Digamos X día Se abren las demás En 3 días Digamos Esta se abren un día Esta en 19 horas Esta en 2 días 3 días 4 días 5 días Entonces ¿Cuál es la mecánica? Siempre completar O ganarse la insignia de oro Entonces Cada día van a variar los puntos No sé Yo aquí por ejemplo Me gané en esta 35.720 Ahorita hice un nuevo récord Pero no lo sumaron No sé cómo es el cuento Pero bueno chicos Ya hemos completado el día de hoy Pues esto Si tú si quieres Seguir haciendo puntuación Lo puedes hacer Pero Recuerda siempre Pasar por los aros Recoger las esencia verde Para que te den Un mayor impulso Y puedas Llegar a las partes Que son un poco más elevadas Para coger las monedas O insignia Así que chicos Si te ha gustado este video Recuerda dejar tu like Compartir con tus amigos Y suscribirte Si aún no lo haces Espero que te haya gustado Chao chao Y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!